Quiero poder Cerrarte en un paréntesis de brazos Entrelazando los míos con los tuyos Quiero crear Contigo un círculo sin afueras Incluir en el movimiento al mundo entero Y prestarte mi cuerpo Para este abrazo eterno Invítame a entrar en ese abrazo Y aprendí en esta escuela Dejando la indiferencia Viviré de rodillas y abrazado Dejando las diferencias Viviré de rodillas y abrazado Quiero apretarte En el vientre de tu madre Aún no nacido Siendo hombre ensangrentado Y crucificado Quiero abrazarte En la blanca hostia y en la vida Que me has dado En el sufriente y en quien tengo al lado En la blanca hostia y abrazado Dejando la indiferencia Viviré de rodillas y abrazado Dejando la indiferencia Viviré de rodillas y abrazado Dejando la indiferencia Viviré de rodillas y abrazado ¡Gracias a todos!